...causó un violento asalto a una farmacia en el distrito de Parcón, en Ica. A tan solo unos metros de la municipalidad del distrito, los delincuentes iban a bordo de una mototaxi color rojo y entraron, como ven, con capuchas, con mascarillas, para evitar ser reconocidos. Rápidamente, uno de ellos se dio el tiempo de saltar para entrar a la zona de la caja y robarse todo el dinero que ahí encontró. Por si fuera poco, también le robaron el celular al trabajador de esta farmacia. ¡Gracias!